Wes Roberts, Vice Presidente Harris, Presidenta Pelosi, Leader Schumer, Senator McConnell, Vice Presidente Pence, distinguidos invitados y conciudadanos. Este es el Día de Estados Unidos. Este es el Día de la Democracia, un día de historia y de esperanza, de renovación, de terminación. A través de este crisol de las heras, nuevamente se ha puesto a prueba el metal de esta nación, y el país ha estado a la altura de las circunstancias. Hoy celebramos el triunfo no de un candidato, sino de una causa, la causa de la democracia. El pueblo, la voluntad del pueblo se ha escuchado, y la voluntad del pueblo se ha acatado. Una vez más, aprendemos que la democracia es preciosa, es frágil, y en este momento, amigos míos, la democracia ha prevalecido. Ahora, en este lugar sagrado, donde hace solo unos días, la violencia trató de sacudir los pilares mismos del Capitolio, nos unimos como una sola nación, bajo Dios, indivisible, para la transferencia pacífica del poder, como lo hemos hecho por más de dos siglos. Al mirar hacia adelante, de una manera únicamente estadounidense, incansable, audaz, optimista, y ponemos la vista en la nación que sabemos que podemos ser, y debemos ser. Le agradezco a mis predecesores de ambos partidos por su presencia hoy aquí. Les agradezco desde el fondo de mi corazón. Y sé de la persistencia de nuestra Constitución, y de la fortaleza de nuestra nación. Igual que el presidente Carter, con quien hablé anoche, no pudo acompañarnos hoy, pero a quien reconocemos por toda una vida de servicio. Yo acabo de hacer un juramento sagrado que cada uno de estos patriotas ha hecho en su momento, el juramento que promoció por primera vez George Washington. Pero la historia de Estados Unidos no depende de ninguno de nosotros individualmente, o de algunos de nosotros, sino de todos nosotros, de nosotros el pueblo, que buscamos una unión más perfecta. Esta es una gran nación. Somos un buen pueblo. Y durante siglos de tormentas, de luchas, en paz y en guerra, hemos avanzado tanto. Y todavía hay mucho por recorrer. Vamos a seguir adelante con celeridad y urgencia, porque es mucho lo que tenemos que hacer en este invierno de peligro y enormes posibilidades. Hay mucho que reparar, que restaurar, que sanar, que construir y que ganar. Poca gente en la historia de nuestra nación ha enfrentado un reto más fuerte o difícil que el que tenemos en este momento. Un virus de una vez en un siglo que ha azotado al país, que ha cobrado tantas vidas en un año como las que perdió Estados Unidos en toda la Segunda Guerra Mundial. Se han perdido millones de empleos, cientos de miles de negocios han cerrado. La demanda de igualdad racial, que viene desde hace 400 años, nos mueve. El sueño de la justicia para todos no se va a seguir quedando a la saga. Esa demanda de sobrevivir para el planeta, un llamamiento que no puede ser más desesperado o urgente que ahora. El surgimiento del extremismo, supremacía blanca, terrorismo interno que debemos enfrentar y vamos a derrotar. Para superar estos retos, para restablecer el alma y el futuro de Estados Unidos, se requiere más que palabras. Se requiere lo más importante de una democracia, unidad. Unidad. En 1863, el día de Año Nuevo, Abraham Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación. Cuando firmaba el presidente, dijo, y cito, si mi nombre llega a pasar a la historia, será por esta acción. Y mi alma entera está puesta aquí. Pongo el alma en esto. Hoy, en este día de enero, mi alma está en esto. En unir a Estados Unidos, unificar a nuestro pueblo, a nuestra nación. Y le pido a todos los estadounidenses que se me sumen en esta causa. Unidos debemos enfrentar a nuestros enemigos. La rabia, el resentimiento, el odio, el extremismo, la falta de ley, la violencia, enfermedad, el desempleo, la desesperanza. Con unidad. Podemos hacer grandes e importantes cosas. Podemos corregir faltas. Podemos darle a la gente buenos trabajos. Enseñar a nuestros hijos en escuelas seguras. Podemos superar este virus mortal. Podemos recompensar el trabajo, reconstruir la clase media y asegurar el cuidado médico para todos. Podemos tener justicia racial y hacer que Estados Unidos vuelva a ser el ejemplo del bien en el mundo. Sé que hablar de unidad puede sonar para algunos como una utopía en estos días. Sé que las fuerzas que nos dividen son profundas y tangibles, pero también sé que no son algo nuevo. Nuestra historia ha sido una lucha constante entre el ideal estadounidense, que todos somos creados iguales, y la terrible realidad del racismo, el latinismo, la demonización y el temor, que por tanto tiempo nos han dividido. Es una lucha perenne, y la victoria nunca está asegurada. A través de guerras civiles, depresión, guerras mundiales, el 11 de septiembre, luchas, sacrificios, reveses, nuestros mejores ángeles siempre han prevalecido. En cada uno de estos momentos, suficientes de nosotros hemos salido adelante para llevarnos a todos hacia adelante, y lo podemos hacer ahora. La historia, la fe y la razón demuestran cuál es el camino, el camino de la unidad. Podemos vernos unos a otros no como adversarios, sino como vecinos. Podemos tratarnos mutuamente con dignidad y respeto. Podemos unir fuerzas, acallar los gritos, bajar la temperatura. Sin unidad, no hay paz, solo amargura y furia. No hay progreso, solo una ira desgastadora. No hay una nación, sino un estado de caos. Este es nuestro momento histórico, de crisis, de retos, y la unidad es el camino hacia adelante. Y debemos encarar este momento como los Estados Unidos de América. Si lo hacemos, les aseguro que no vamos a fallar. Jamás fracasaremos en Estados Unidos si actuamos juntos. Así que hoy, en este momento, en este lugar, comencemos de nuevo, todos. Comencemos nuevamente a escucharnos mutuamente, a vernos mutuamente, a respetarnos mutuamente. La política no tiene por qué ser una conflagración destruyéndolo todo en su camino. Cada desacuerdo no tiene por qué llevar a una guerra total. Y debemos rechazar la cultura donde los hechos se manipulan y se fabrican. Conciudadanos, tenemos que ser diferentes. El país tiene que ser diferente a esto. Y creo que Estados Unidos es mucho mejor que esto. Vean a su alrededor. Aquí estamos, a la sombra del Capitolio. Que, como escuchamos, se completó durante la guerra civil, cuando el futuro de la Unión estaba en juego. Pero, prevalecimos. Aquí estamos, frente a la Alameda Nacional, donde el Dr. King habló de su sueño. Aquí estamos, donde hace 108 años, en otra toma de posesión, miles de manifestantes trataron de impedir que valerosas mujeres marcharan demandando el derecho a votar. Y hoy, hemos visto la juramentación de la primera mujer estadounidense que va a ocupar la vicepresidencia, Kamala Harris. No me digan que las cosas no cambian. Aquí estamos, al otro lado del Potomac, frente al cementerio de Arlington, donde héroes dieron su máxima muestra de devoción y descansan en paz. Y aquí estamos, solo días después que una turba pensó que podía usar la violencia para callar la voluntad del pueblo, para frenar la marcha de nuestra democracia, para sacarnos de este predio secreto, sagrado. Nunca va a ocurrir, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Jamás. Me llena de humildad la fe que ustedes han depositado en nosotros. A quienes no nos apoyaron, les digo lo siguiente. Escúchenme, de aquí en más. Sopécenme a mí y a mi corazón. Si siguen estando en desacuerdo, está bien. Esa es la democracia. Eso es Estados Unidos. El derecho a disensión pacífica dentro de los confines de la república es una de las grandes fortalezas de nuestra nación. Me han escuchado. El desacuerdo no tiene por qué llevar a la desunión. Y les prometo lo siguiente. Voy a ser un presidente para todos los estadounidenses. Todos. Y les aseguro que voy a trabajar igualmente duro por los que no me apoyaron como por los que sí. Hace muchos siglos, San Agustín, santo de mi iglesia, le hablaba al pueblo una multitud definida por el objetivo común de su amor. Un objeto común que amamos los estadounidenses, lo que nos define como estadounidenses, creo que lo sabemos. Oportunidad, seguridad, libertad, dignidad, respeto, honor. Y sí, la verdad. En semanas y meses recientes, hemos aprendido una lección dolorosa. Hay verdades y hay mentiras, mentiras que se dicen en aras del poder y el beneficio. Y tenemos la responsabilidad como ciudadanos, como estadounidenses y especialmente como líderes. Como líderes que hemos jurado defender nuestra constitución y protegerla, defender la verdad y derrotar las mentiras. Yo entiendo que muchos de mis conciudadanos sienten temor ante el futuro. Les preocupan sus empleos. Comprendo la situación de mi padre preguntándose, ¿podré pagar la hipoteca, mantener el seguro médico? Pensando en sus familias, ¿sobre qué vendrá después? Les aseguro que yo lo entiendo. Pero la respuesta no es encerrarse en facciones en competencia, destruyendo a los que son diferentes, porque no ven las noticias igual que ustedes, o rezan igual que ustedes. Tenemos que acabar con esta guerra anticívica. Rojos contra azules, zonas rurales contra zonas urbanas, conservadores contra liberales. Podemos hacer esto. Si abrimos nuestra alma, en lugar de endurecer nuestro corazón, si mostramos un poco de tolerancia y de humildad, y si estamos dispuestos a ponernos en la posición del otro, como dice mi madre, por un momento, ponte en su lugar. Porque hay algo sobre la vida. No se sabe qué va a deparar el destino. A veces, cuando se necesita una mano, y hay veces en las que podemos tender la mano. Así tiene que ser, es lo que hacemos los unos por los otros. Y si hacemos esto, nuestro país será más fuerte, más próspero, y estará mejor preparado para el futuro. Y podemos seguir estando en desacuerdo. Conciudadanos, con el trabajo que tenemos por delante, nos vamos a necesitar mutuamente, toda nuestra fortaleza, para perseverar en este oscuro invierno. Estamos entrando al momento más duro y difícil del virus. Debemos hacer a un lado la política, y enfrentar finalmente esta pandemia, como una sola nación. Una sola nación. Y les prometo lo siguiente. Como dice la Biblia, vamos a aguantar durante la noche, pero en la mañana, la alegría llegará. Vamos a salir adelante juntos. A todos los colegas con los que serví, en la Cámara de Representantes en el Senado. Todos entendemos, que el mundo está observando. Nos está observando a todos. Así que este es mi mensaje para aquellos, más allá de nuestras fronteras. Nuestro país ha sido puesto a prueba, y hemos salido fortalecidos. Vamos a reparar nuestras alianzas. Nos vamos a reconectar con el mundo. No para enfrentar los retos del pasado, sino los retos del futuro. Y vamos a liderar, no con el ejemplo de nuestro poder, sino con el poder de nuestro ejemplo. Seremos un aliado fuerte para la paz, la prosperidad y la seguridad. Ustedes lo saben, hemos pasado por tanto en esta nación. y en mi primera acción como presidente, les voy a pedir que se unan a mí en un momento de silencio para recordar a los que hemos perdido en el último año por la pandemia. Esas 400 mil vidas de estadounidenses, madres, padres, hijos, hijas, esposos, esposas, vecinos, amigos, colegas, vamos a honrarlos, convirtiéndolos en el pueblo y la nación que sabemos que podemos ser. Así que les pido una plegaria en silencio por aquellos que quedaron atrás y por nuestro país. Amén. Amén. Este es un momento de prueba. Hemos enfrentado un ataque contra la democracia y la verdad, un virus, creciente desigualdad, el aguijón del racismo sistémico, crisis climática, el papel de Estados Unidos en el mundo. Cada una de estas cosas constituye de por sí un reto enorme, pero tenemos que enfrentarlos juntos, lo que supone para este país una de las mayores responsabilidades que tenemos. Ahora nos van a poner a prueba. Tenemos que salir adelante y esto requiere audacia porque hay tanto por hacer. Y esto es cierto. Les prometo que seremos juzgados, ustedes y yo, por la forma en que resolvemos esta cascada de crisis en nuestra era. Estaremos a la altura de las circunstancias. Esa es la pregunta. Vamos a tomar las riendas de este momento. Vamos a asumir las obligaciones de legarle un mundo mejor a nuestros hijos. Yo creo que podemos y creo que ustedes también. Y creo que lo vamos a hacer y cuando lo hagamos, escribiremos el próximo gran capítulo en la historia de los Estados Unidos de América, la historia de Estados Unidos, una historia que puede sonar como una canción que significa mucho para mí. Y es el himno de Estados Unidos. Y hay un verso que se destaca, al menos para mí, dice algo así. El trabajo de los siglos nos ha llevado a este día. Pero será nuestro legado. ¿Qué dirán nuestros hijos? Déjenme saber en mi corazón cuando termine mi existencia, Estados Unidos, Estados Unidos, he dado lo mejor de mí. Vamos a unir nuestras plegarias a la historia de esta gran nación. Si hacemos esto, cuando nuestra vida termine, nuestros hijos y nuestros descendientes dirán, hicieron lo mejor, cumplieron su obligación y sanaron a una tierra herida. Conciudadanos, voy a concluir donde comencé con un juramento secreto ante Dios y todos ustedes. Les doy mi palabra. Siempre les voy a ser franco. voy a defender la Constitución. Voy a defender nuestra democracia. Voy a defender a Estados Unidos y les voy a dar a todos mi trabajo. E invocaré su servicio. No pensando en el poder, sino en posibilidades. No por interés personal, sino por el bien común. Y juntos vamos a escribir la historia de esperanza y no de temor en Estados Unidos. de unidad y no de división, de luz y no de oscuridad. Una historia de decencia y dignidad, de amor y sanación, de grandeza y de bien. Sea esta la historia que nos guíe, la historia que nos inspire y la historia que le diga a la posteridad que respondimos al llamado de la historia. Estuvimos a la altura del momento. democracia, esperanza, la verdad y la justicia no murieron bajo nuestra guardia, sino que prosperaron, que aseguramos la libertad internamente y volvimos a surgir como un faro para el mundo. Eso es lo que le debemos a nuestros antecesores y a las generaciones por venir. Así que con propósito y determinación nos abocamos a esas tareas de nuestros tiempos, apoyados en la fe, con convicción, con devoción, hacia los unos y los otros. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y Dios proteja a nuestras tropas. Gracias, Estados Unidos. Gracias.